Hola, ¿cómo están ustedes? Jugo. No sé por qué está medio rojo el jugo, ¿no? No sé por qué está rojo, no tengo idea. No me acuerdo de haberle puesto remolacha, pero bueno. Ok. Miren, todos los días que me levanto no tengo ganas de tomar jugo. Pero adivinen qué. Lo tomo. ¿Por qué lo tomo? Porque es una fuente de salud. Es una fuente de salud. Y es una manera de cuidar nuestro cuerpo. Ayer dormí pésimo, me dolía el cuello horriblemente, no sé por qué. Y en ese momento me doy cuenta de lo que más importante de la vida es la salud. Hola Gladys, hola Gabriela, hola Gabi. Lo más importante de la vida es la salud. Si no tenemos salud, no tenemos nada. A veces nos estresamos por cosas mundanas y producimos problemas de salud a nosotros mismos. Entonces, lo que les quiero decir es que esto, este color, tiene que ser la mayoría de sus comidas. Tiene que tener este color. Tiene que comer ensalada, jugo verde. La mayoría, la mayoría tiene que ser eso. Ay, que no se me caiga. Bueno, hoy mi cumpleaños es 48. Felicidades, Marí, felicidades. Qué lindo, es muy lindo tener 48 años. A mí me encantó tener 48. 47 años estás como... Ay, me parece que dejé algo abierto. Espérenme, vengan conmigo. Es la plenitud sexual. ¿Sabías? Tu plenitud sexual es a los 47 años. Si dejé prendida algo, miren. Estoy loquita. Dejé prendida algo. Bueno. A los 47 años estás en tu plenitud sexual. Así que es la etapa más entretenida a nivel sexual. ¿Saben que ustedes que la plenitud sexual de la mujer empieza después de los 40? Hace un pico a los 47. Y la plenitud... Y la plenitud de... ¿Cómo se llama? Sexual del hombre es cuando es jovencito. Por eso los jovencitos se atraen de las mujeres grandes. Esa es lo más triste. Es decir, la triste realidad, la triste realidad, porque nadie quiere decir... Hoy me estoy tomando el café y el jugo verde, las dos cosas. Porque me dolía el cuello y sinceramente el café me lo saca. ¿Saben qué? Sí, ahora vamos a hablar de la numerología. Pero le estaba diciendo que... Me hacen olvidar lo que iba a decir. Que la plenitud sexual de la mujer es a esa edad y la plenitud sexual del hombre es joven. Y por eso es mucho, es muy común que cuando tenés 40 y pico, 40, 50 años, los jóvenes quieren estar contigo por esa cosa sexual que los dos están en la plenitud sexual. ¿Me entienden? Es decir, la mujer a los 40 y pico y el hombre a los 20 y pico, 30. Por eso, y la mujer a los 20 a 30 no está en su plenitud sexual y los hombres a los 45 para arriba no están. Entonces también quieren coordinar porque ninguno de los dos está en su plenitud sexual. ¿Me entienden? Pero bueno, ese es un temita. Wow, o sea que yo estoy en mi mero mole. Sí, estás en tu mero mole. Por eso muchas mujeres se divorcian a esa edad porque están casados hace mil años y no tienen la suficiente sexualidad, se cansan, se hartan y entonces quieren buscar a alguien para tener superpasión, etc. Pero sí, la plenitud sexual es a los 40. Las mujeres de 40 son súper... Las mujeres más grandes son súper atractivas para los jóvenes. Es la realidad. Porque tienen seguridad de sí mismas, la autoestima es más alta, la sexualidad es más plena porque ya tenés... ¿Cómo se llama en inglés? Dice you own yourself. You own yourself. Es like, tú sabes quién eres. Entonces, en general, cuando sos más jovencita no tenés la menor idea de nada. Entonces, como a veces hablamos con amigos míos, decimos, dicen que ellos ya tienen 40 y pico, 48, 50. Dicen, sí, me voy a buscar una más joven ¿para qué? Porque todavía no se despertó. ¿Me entienden? Todavía no se despertó, entonces la quieren dormir. Ok, vamos a hablar sobre numerología porque acá Leti está desesperada. Le expliqué cuál es la numerología 6. La numerología 6 es el número de la madre. Ese es mi número de alma, el 6. Es el número de la madre. Si un 6 vino a ser madre, esposa, madre, todo lo que es nutrir y sostener a nivel maternal, a nivel de energía femenina. Te contesté esa pregunta. ¿Quién quiere más saber su numerología? Sí, feliz cumpleaños. No te podemos cantar feliz cumpleaños porque estoy acá sola y yo solamente no lo voy a cantar sola, pero te deseo un muy feliz cumpleaños y que este año sea un año de mucho crecimiento, de mucho entendimiento. Gaby, 5. Yo ya hablé del 5. El 5 es el número del placer. Mi teléfono es como... Ay, Dios. El número 5 es el número del placer, el número de disfrutar de las cosas, de los sentidos, de la sexualidad, de la comida, de los viajes, de la libertad. El 5 es un número libre. Es un camino de experimentar los sentidos. El 8 es el número del dinero. Es decir, la persona que tiene 8 vino a hacer dinero, vino a aprender a tener dinero. Yo soy el 10 de agosto doctora del 75. Bueno, tenés que sumármelo. Súmenmelo. ¿Ok? 10 de agosto sería 8, 10... Sos de Leo como yo, Isabel. 10, 8... Son 18, 9... 9, 19... 10, 1... 1... 8, 9, 10, 11, 12, 13. 4, tenés 4. La persona número 4 vino a ser la persona de confianza, la persona de confianza de otra persona. Esa gente que vos confías, que van a estructurar todo, lo van a armar todo bien, bien estructurado. Van a estructurar todo y van a ser una persona que no te va a robar, que puedes confiar. Para eso, ese es el número 4. Lili, para saber cuál es el número, tenés que sumar toda tu fecha de nacimiento. El 15 de abril. A ver, Cristina, se lo comió. Sumame 15 de abril de 1900, ¿cuánto? ¿Qué edad tienen todas ustedes? Me encanta que sea la edad que tienen. ¿Qué edad tienen, chicas? Me lo van diciendo. Ese numerología, ese es el número de camino de vida, 1991. A ver, Cristinita, gastate un poco y hacele esfuercito. Sumá 15 de abril de 1991. ¿Cuánto te da? Mira qué jovencita que sos. Mi hija es del 87. Es una nenita, qué linda. 34, 25, 41, 35, 33, 48. Qué linda. Miren todas las edades. Tenemos 34, 28. Estefanía tiene número 2. El número 2 es el número 11. El número 11 es el 9 y el 11 son los números más espirituales. y el 11 vino a crecer espiritualmente. Es un número muy intuitivo, muy intuitivo, que tiene que crecer muchísimo espiritualmente y es muy difícil porque cuando vibra mal, el 11 vibra en 2. Es horrible el 2. Cuando estás en 2 es muy malo. Empieza el alcohol, empieza todo lo que es negativo, digamos. Hay que vibrar siempre en 11, pero cuando está en 11 es uno de los números más espirituales. Los más, los que vinieron a dar más son el 11 y el 9. ¿Ok? A ver, Patty. No, Isabel tiene 42 años. ¿Gladis tiene 6 años? No, ja, ja, ja. 6. Ya te dije, Gladis. Ya dije lo que es el 6. Es la madre. Saúl es número... Tiene 26 años, Saúl. Qué precioso. Número 8, ya dije. Viniste a ganar plata, a hacer plata este mundo. Se saca con la fecha de nacimiento, sí. Sí, hay que sumar todo eso. Yo estudié mucha astrología y numerología porque siempre estuve muy interesada en esto, en todo este tema, tema de vida después de la muerte, que tenía 7. ¿Y qué pasa después? ¿Cuándo te morís? ¿Y por qué? ¿Y por qué te morís? ¿Y qué es esto y qué es lo otro? Siempre. Y todo esto me interesaba mucho. ¿Cómo hago para vibrar en 11? Tenés que dar, tenés que crecer espiritualmente, Stephanie. Tenés que crecer espiritualmente. Y Liana es 3. 3, viniste a comunicarte, a enseñar, a todo lo que es comunicación. Medios. Medios de comunicación. ¿Me esperan un segundo? ¿Me esperan un segundo? A ver, Pati tiene 51 años, como yo. ¿Después quién es? El 27 de junio de 1969. Sumalo, María, sumá todo eso. ¿Cuánto da? Gabriela es 4, ya dije. Una persona de confianza, una manejadora. Es decir, yo tengo una empresa y necesito a alguien de confianza, esa persona. Leti. Tengo 71. ¡Leti! Tienes 71 años. ¡Qué divina! Sos la única persona de esa edad. ¡Qué divina! ¡Qué divina! ¡Qué hermosa! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Que te atraes, que te atraje a mi vida. Y sos número 5. Así que te viniste a... ¿Cómo se llama? A pasártela bien. A experimentar con los sentidos. A experimentar con los sentidos. ¿Me entienden? Experimentar. El comer bien. El viajar. La libertad. El placer. ¿Me entienden? El juguito. Se toman el juguito. Para disfrutar. No me van a decir no queda la piel mejor con los juguitos. ¿Sí o no? ¿Queda bien la piel con los juguitos o no? ¿Se nota la piel con los juguitos verdes? ¿Se nota que con lo verde como la piel se queda mucho más estiradita? ¿Qué número sois? Dice 9. 9. Así que sos el mismo que yo, Miguel. Así que anda preparándote. Madre Teresa de Calcuta. A dar, 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 dar. María dice me distrajo mi esposo. Bueno, así que ya saben. Tienen que... Es muy importante para aumentar la conciencia lo que comen. ¿Ok? Somos lo que comemos. Miren, tengo a mi paciente esperándome afuera. Voy a estar 5 minutos más no más. Así que aprovechen. Sí, doctora, salud. Yo también ando con mi jugo verde. Hola. Llegó tarde. Bueno, no sé. Este, los números ya creo que dije todos. Dije el 1, dije el 2, dije el 3, dije el 4, dije el 5, dije el 6. El 7 es el único que nadie tiene. Qué increíble. Porque el 7 es el número del crecimiento personal. Es el número de Marco Antonio. 7. Para eso viniste al mundo. Y si no haces lo que tenés que hacer, no vas a estar contenta. Gladys es el número 3. El número 3 es comunicación, enseñar, ser maestra, profesor, enseñar. Así que vos vas a ser muy buena para poder compartir todos estos videos. Estamos todos acá cargados para hacer todo esto de dar y todo esto de entregar y todo esto de enseñar a los demás y todo esto de compartirnos. ¿Estamos todos bien para hacer todo esto? ¿Ok? Porque este es el comienzo. Algún día nos vamos a acordar de esto como el comienzo de algo muy grande que va a pasar por todos lados. ¿Sí? ¿Se van a acordar de eso? Yo me acuerdo cuando empecé a trabajar en Tijuana, ¿Ok? En un programa en el noticiero. Nunca pensé que iba a terminar con el show de Cristina. Uy, perfecto. Sos school counselor y te da el número 3. Sí, es perfecto. Es perfecto. Yo sé 4, ya dije. 4 es la persona de confianza. 8 viniste a ganar plata, Pati. Acuérdense que el karma hay que hacerlo. ¿Ok? El karma hay que hacerlo. Hay que seguir esa dirección. Por eso yo estoy haciendo todo lo que estoy haciendo. Usted, aparte para poder llegar al karma, para que podamos llegar a nuestro camino de vida, ¿sabes lo que te hace la vida? Te va metiendo, te va metiendo en las situaciones para que lo hagas. ¿Me entienden? Para que lo hagas. Es como ayer hablábamos con Marco que a los dos nos pasó de todo en un año. Es como que nos dieron... Es como que cuando vos decís voy a hacer un crecimiento espiritual, la vida te dice ¿Ah, sí? ¿Vas a hacer un crecimiento espiritual? Sí. Ah, bueno. Ahora ven y comete esta milanesa que ahora empieza todo lo que vas a tener que vivenciar. ¿Ok? Todo lo que vas a tener que hacer. ¿Me entienden? Así es la cosa. Ahora te vamos a quitar todas estas cosas a ver cómo te va. Una de las cosas que me dijo ayer Marco que me pareció muy interesante y ahora que veo que tengo tantas nenas del milenium que tienen 30 años, 25, que ustedes, la nueva generación del milenium, es como que no quieren cargar con cosas, como que se las quieren sacar de encima, como que les importan mucho las experiencias. ¿Creen que eso es así? ¿Soy cuatro? Ya dije que es el cuatro. Lo tienen que solamente ver el live de nuevo. Bueno, escúchenme, les voy a mandar mucha luz a todos ustedes. Por favor, compartan, por favor, compartan. Acuérdense que si no, no tiene luz nuestros videos. ¿Ok? Yo les mando toda la luz, todo, ven con mi collarcito. ¿Les gusta? Este que me... Miren qué lindo, que lo tengo hace mucho tiempo. Muy lindo, ¿no? Bueno, les mando luz y ustedes mándenme luz a mí. ¿Ok? Que todas estemos de salud perfecta, que estemos en nuestro centro, que estemos llenas de amor, vibrando en amor, que encontremos nuestras almas gemelas, que vivamos la vida con propósito, que siempre seamos gente de bien, que amemos, que todas las cosas pesadas de la vida, del cotidiano, vivir como las cuentas y todo eso, que no nos quite, que no nos quite la alegría. Doctor, ayer di de comer a una persona en la calle. Perfecto, Estefanía. Leti me dice, gracias. Ok, hagámoslo eso, estén conmigo, estén así, agárrense, agárrense, dejo en la mano, miren, agarren mi mano o mi anillito que les gustaba. Agarren mi mano y vamos a ayudar al mundo, ayúdenme a hacer mi misión. Ok, hagamos de esto una cadena muy grande de gente que siente y que experimenta a los demás, que comparte con los demás, que le importan a los demás. Hagámoslo. Perfecto. Ahora, recuerden que yo voy a estar en México y en Cancún. No sean tacañas, ok, si pueden, si están por ahí, vénganse, yo voy a hacer un grupo pequeño de dos, tres, cuatro personas, vamos a hacer jugos verdes por un día completo y terapia psicológica por un día completo. Vamos a estar teniendo estas conversaciones pero muchas horas. No sean tacañusas y comuníquense con Carmen y vengan al grupo y hagamos este, hagamos más crecimiento. ¿Ok? Bueno. Gracias doctora por acompañarnos y ser ejemplo. Ay, Pati, no, ya, ¿de qué? Pati, no tengo elección. A esto vine, a esto vine a la vida, lo tengo clarísimo, lo tengo clarísimo. Yo iría pero estoy en Estados Unidos. ¿Dónde estás en Estados Unidos? Porque voy a Miami también. Ahí también podemos hacerlo. Estoy en Miami. Bueno, ahora lo estoy haciendo en San Diego, ya saben. ¿Y saben qué? La gente se toma avioncitos desde México para venir acá. Todo el mundo se está tomando aviones. Nadie vive a una cuadra mía. ¿Ok? Ustedes saben que tenemos que hacer esfuerzos en la vida para crecer, ¿no? Esfuerzos. Algún día les voy a contar todos los esfuerzos que hice yo cuando estudiaba Kabbalah para hacer cambios. ¿Ok? Muchas gracias y bendiciones para usted y todo el grupo de los sinceros. Exacto. Besos al grupo de los sinceros. Chau. Bye.